Me puse a jugar y baraja Para olvidar un amor Como gallos y navajas Me hirieron el corazón La quise muy a lo macho Y como macho perdí No me dejaron ni el rancho Que le hace así nací Por jugador Me dejaron en la calle Por un amor Yo perdí mi corazón Que voy a hacer si señor Si algún día yo me la haye Para cobrarme El albur de su traición Salud guache 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 ¡Gracias!